Vamos a ver el gol. El gol de Silvano Estacio en el pase para Jaime Ayoví. El gol de Emelec. Y la llegada de Rojas. Con esto, el equipo de Emelec se impone al Independiente. Pero no perseveró como tiene que hacerlo el conjunto millonario. Y poco a poco se fue apagando. Y su fuerza ofensiva se fue extinguiendo. Ante un equipo que se dedicó a luchar, a pelear el partido. Y a jugar muy poco en los primeros 45 minutos. A los 9 encontró la conquista que mueve el marcador. Y que alentaba esperanzas en los hinchas millonarios. Que el equipo iba a continuar con ese trabajo ofensivo. Pero ahí tienen ustedes que Emelec se apagó. Atención, deja atrás un hombre con habilidad. Atención, la pelota va por la zurda. Pica Armando Huila. Huila última línea, centro atrás. Este el empate de Ederbaca. ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gol! 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 De Ederbaca. Lo estábamos leyendo bien el partido en cualquier momento. Si se descuide Emelec. Y ahí está. A cobrar el remate de zurda de Ederbaca. Una pelota difícil que la pelea en el fondo Armando Huila. Y llega el 10. Ederbaca para meter el zurdazo y decretar el empate. Este minuto 22. Uno para Emelec. Uno para Independiente. Castigo para los azules. Y el premio porque recompone la figura en el segundo tiempo. Y ahí está el premio. Igualaron los de San Golquín. ¡Golazo! Me gustó. Una jugada colectiva. La empieza primero Guerrero desequilibrando y sacándose a dos. Se la pone a Huila que como puntero izquierdo manda al centro de la muerte. Y aparece Ederbaca, el exjugador del Emelec, Rocafuerte, etcétera, etcétera. Para marcar el uno a uno.